Mirad, tengo a esta canaria con un huevo atravesado. Tenía que haber puesto ya. Es bastante... son las 10 de la mañana. Ya veo más o menos síntomas de que no lo puede poner. Le he puesto un poco de aceite en la cloaca, le he dado unas vueltas. Una gota de vitaminas en el pico con agua. Pero nada, voy a tener que proceder a sacárselo, porque si no se me va a ir al garete. Voy a ver si puedo sacárselo, ¿vale? Mirad, chicos, me lavo las manos, ¿vale? Y estoy haciendo presión... no sé si se verá bien, ¿eh? Pero estoy haciendo presión debajo del esternón, en la zona del esternón, con muchísimo cuidado para que... para intentar no romper el huevo, ¿vale? Es muy complicado, o sea... No sé si lo podéis ver, ¿vale? Es muy complicado, ¿eh? O sea... Sé que está sufriendo muchísimo la hembra, pero es que... es que lo sacamos... O vamos, o me la diña, ¿eh? No sé si veis ahí... La punta del huevo... Como podéis apreciar el ovioducto se está saliendo, ¿vale? Veis que empieza a salir ahí el huevo... Pero se lo tenemos que sacar, ¿vale? Si no está hembra, se muere... Repito, me lavo las manos con alcohol y... Bueno... Mirad... El ovioducto está bien, ¿vale? Hemos conseguido sacarle el huevo a esta hembra... Y me alegro un montón... Me alegro un montón... Si algún día os pasa algo así, pues... Pues tenéis que actuar rápido, ¿eh? ¿Veis? El ovioducto ya está volviendo a su ser... Hemos hecho la operación bien... Y nada, esto es lo que hemos sacado, chicos... ¿Veis? El ovioducto ya está... Otra vez entrando a su sitio... La vamos a dejar tranquila... ¿Veis? Esta es una muy buena hembra... Muy buena hembra... Bueno... ¿Veis ahí? Ya está... Ya está volviendo a su ser el ovioducto... Venga, un abrazo, chicos... Venga, un abrazo, chicos...